El Consejo Municipal de Sonzón se encuentra en el tercer periodo de sesiones ordinarias del año, el cual se extenderá hasta el próximo viernes 31 de agosto. En este momento el grupo de concejales adelanta el estudio y debate de cuatro proyectos de acuerdo presentados por el alcalde municipal. Proyecto número 06, por medio del cual se autoriza al alcalde del municipio de Sonzón, Antioquia, para suscribir un contrato de concesión para la operación de la planta de beneficio de bovinos, porcinos y bufalinos de propiedad del municipio. Sabemos que esta es la planta que funciona el matadero, que el municipio en este momento está buscando un operador para que sea funcional y pueda ser como rentable para el municipio y que pueda prestar un buen servicio a la comunidad. También el proyecto número 07, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón, Antioquia, para adquirir a título de compraventa un predio destinado a la construcción de una institución educativa en la vereda La Torre de Río Verde de los Senados. Esta es una institución que se encuentra en peligro, entonces por lo tanto la administración quiere comprar un lote para trasladar esa institución y que así los niños o las personas que allí ocupen esta institución no se vean en peligro ni afectados para desarrollar este proceso educativo. Los otros dos proyectos de acuerdo están encaminados a la construcción y mejoramiento de vivienda. Tenemos el proyecto número 08, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para suscribir un empréstito con una entidad financiera para la adquisición de materiales de construcción destinados a mejoramientos de vivienda. Este es un proyecto importantísimo de 2 mil millones de pesos que el alcalde está solicitando al consejo para mejorar viviendas en el municipio. Sabemos cómo se encuentran las viviendas en nuestro municipio, deterioradas, acabadas y por lo tanto este proyecto está siendo también estudiado y se le entregará a los diferentes concejales para su estudio para ver si se aprueba para que se mejore la calidad de las viviendas en nuestro municipio, el hacinamiento, el deterioro. Entonces esperamos y a fines de este mes les estaremos contando si fue aprobado o no. Tenemos el proyecto número 09, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Sonzón, Antioquia para adquirir a título de compra-venta un predio destinado para la construcción de un proyecto de vivienda de interés prioritario. Esta construcción está situada en el Corregimiento San Miguel, es comprar un lote para hacer unas viviendas allá. Por lo tanto, invitamos a la comunidad que nos acompañe y sabemos que todos estos proyectos son en beneficio de la comunidad. Durante estas sesiones ordinarias, el Consejo Municipal continúa recibiendo los informes de las diferentes dependencias del municipio, donde se verifican los avances en su gestión.